Tú me engañaste Tú me dijiste que no había nadie que jamás sabría Y que tus caricias eran solo mía Ahora me entero por otras bocas Que nunca fuiste fiel a tu promesa Porque me engañabas y otro amor tenías Tú me engañaste y me llenaste de mil mentiras Ahora no quiero saber de ti, vete de mi vida Tú me engañaste y me llenaste de mil mentiras Ahora no quiero saber de ti, vete de mi vida ¡Cumbia, cumbia, chola! No me arrepiento haberte amado Porque te quise con pasión inmensa Y todo lo que hice fue por tu cariño Mi alma llora desconsolada Porque no entiende de tu vil engaño De tantas mentiras y de tu falsía Tú me engañaste y me llenaste de mil mentiras Ahora no quiero saber de ti, vete de mi vida Tú me engañaste y me llenaste de mil mentiras Ahora no quiero saber de ti, vete de mi vida Tú me engañaste y me llenaste de mil mentiras Ahora no quiero saber de ti, vete de mi vida Tú me engañaste y me llenaste de mil mentiras Ahora no quiero saber de ti, vete de mi vida ¡Upa! ¡Que lo duro, cabrónia! ¡Upa! ¡Upa! Christiana ¡Gracias!